¿Cómo están mi querido canal de YouTube? ¿Cómo andan? Y quiero hablarles hoy de un nudo se llama Los cuentos que me cuento y quiero un poco desenredar esto y si lo escuchas antes del 31 a lo mejor te motiva a inscribirte ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué me pareció tan importante? Porque creo que todos nosotros necesitamos cuentos Tú te contaste una historia que no es objetiva y ahí es donde está el secreto de la historia no es objetiva sobre tu infancia, por ejemplo Te contaste una historia con respecto a la relación con tu papá o con tu mamá lo hayas tenido presente o no Te contaste una historia sobre tu relación de pareja y si yo le pregunto a la contraparte esa contraparte se contó otra historia yo siempre digo que en el caso de las separaciones de pareja es como haber ido al cine haberse sentado uno en la butaca del lado pegados y haber visto dos películas porque uno mira desde la historia uno mira desde desde lo que a uno le ha pasado porque uno mira desde las vivencias y uno mira desde la forma que tú y yo tenemos para procesar la información sin duda que miramos desde nuestro propio desde nuestra propia forma de ver el mundo ¿no? entonces yo puedo haber interpretado ciertas cosas por ejemplo de mis padres que mis hermanas no no codificaron porque ellas están mirando desde otro concepto porque además en el momento del ser yo hija mayor en el momento en que yo vivo mi relación de hija ellas todavía no nacían y cuando ellas nacen mi padre y mi madre ya eran distintos a los papá y mamá que a mí me tocaron y así sucesivamente el otro día estudiando veía un texto de alguien que decía si usted cree que yo soy el mismo de ayer está profundamente equivocado por lo tanto tengo la obligación de presentarme de nuevo y me hizo pensar tanto decir tanto cambiamos y en realidad sí vamos transformando afortunadamente ¿no? cambiando opiniones creciendo abriendo nuestras cabezas mirándonos de maneras diferentes pudiendo pudiendo despedirse de cosas personales vamos mutando sin duda entonces el tema el tema no es si nos contamos o no nos contamos cuentos porque nos contamos cuentos de todo de la realidad social de nuestra realidad familiar de nuestra realidad interna nos contamos cuentos el tema es qué cuento me estoy contando para yo poder desarrollar mi mejor versión o mi mejor forma de ser porque hay cuentos que no me sirven hay armazones en mi vida quizás con las que he vivido por mucho mucho tiempo que ya no me sirven hay versiones de mí que ya no me sirven porque porque yo antes de la pandemia miraba ciertas cosas de una manera y ahora las miro de otra entonces los cuentos que tenía antes de esto son distintos a los cuentos que me tengo que contar hoy entonces te estás cambiando estás siendo capaz de revisar tus cuentos esas definiciones te sirven para para ser más feliz para poder estar más en paz más en silencio contigo potenciando de una u otra manera ciertas situaciones estás revisando tus cuentos para reformularlos para perdonarlos para soltarlos creo que es súper súper importante mirar qué cuentos me cuento porque porque no nos estamos contando cuentos necesariamente que nos hacen bien porque no porque por más que revisemos vamos quedando atrapados a ciertas cosas entonces el otro día revisaba con gente para poder estructurar el taller pero también para hacer este video y decíamos mucha gente me decía sí pero es que a mí mi papá me abandonó y a mi hermana con mi hermana estuvo muchísimo más presente entonces yo le decía bueno contémonos entonces el cuento de perdonar a tu papá para que te haga mejor a ti que sacas conseguir masticando el abandono de tu padre y no poder avanzar ese cuento del abandono de tu padre es una realidad pero no te sirve lo que te sirve es el perdón y el soltar el cuento de no voy a poder hacer esto no soy capaz de hacer ejercicio me decía alguien yo decía a ver pero cambiamos el cuento digamos que vamos a intentar todos los días un poquito hacer ejercicio y nos cambiamos la versión y cambiamos la versión de nosotros definir esa persona me cae muy mal no me gusta estoy absolutamente en contra de lo que está diciendo a ver pero ese cuento no te ayuda a escuchar a esa persona cambia el cuento y yo me voy a poner a disposición para escuchar a esa persona por eso que es tan importante darnos el espacio para para escuchar los cuentos que nos contamos y y desde esa posibilidad desde escuchar esos cuentos tener la posibilidad de poder mirarlos y decir me sirve no me sirve me ayuda este cuento o no me ayuda este cuento si no te ayuda podemos buscar cuentos alternativos que si te contribuyan si te ayuda entonces hay que potenciar ese cuento y creerlo como como posible para poder sentirte cada vez mejor con más energía con mayor alegría creo que es tan importante porque porque el problema alguien me decía pero cómo nos vamos a contar cuentos nos estamos mintiendo no 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 si todos necesitamos contarnos cuentos así configuramos nuestra identidad así somos lo que somos así yo me puedo definir y te puedo decir mira el arsordo es ta 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 porque me conté un cuento que he llevado a la práctica que ha sido congruente entre lo que digo lo que siento y lo que soy y he podido ir avanzando es un cuento ahora el tema es si ese cuento me está sirviendo para potenciar mi desarrollo si ese cuento es lo que yo de verdad quiero poder experimentar si ese cuento me sirve para relacionarme mejor con la gente a lo mejor tengo que trabajar mucho amor propio para que los cuentos que me cuento me aporten a mi desarrollo interno a lo mejor los cuentos que me cuento son todos descalificadores de mí a lo mejor me regaño mucho a lo mejor tengo la fiscalía en la cabeza y ese cuento de fiscal no me sirve para ser mejor persona ves que es importante definir que cuentos voy a elegir contarme porque porque somos adultos y porque porque una cosa es lo que experimentamos de niños donde no pudimos contarnos un cuento nos pasaron cosas bueno ok pero llega un momento en la vida en que todo eso que me pasó agarra una versión de película entonces yo tengo una historia para contar que es mi visión de lo vivido ahí aparece el cuento entonces hoy tenemos la gran oportunidad de mirar el cuento y decir ese cuento ya no me sirve ese cuento quedó viejo ese cuento ya no me potencia ese cuento no 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 me está ayudando yo creo que es súper importante revísalo revisa qué cuentos te cuentas cómo los cuentas con qué dulzura te los cuentas y ve si esos cuentos son efectivos para tu vida en el momento de hoy si de verdad de verdad tienes la posibilidad de cambiar ese cuento por alguno mejor si podrías cambiar ese cuento para mirar distinto otra situación desde afuera o hacia afuera revisemos eso revisemos eso porque una cosa es observar los cuentos que nos hemos contado ver si son efectivos al día de hoy o si tenemos que cambiarlos para potenciar nuestro desarrollo te invito a hacerlo soy Pilar Sordo gracias por estar en este canal escuchen podcast en Spotify y nos seguimos acompañando compartan esto y nos vemos un beso